Nenuco no quiere dormir solito Pon su cunita a tu lado y estará contigo Yo voy a cuidarte, toma tu chupón Dormirás mejor Buenas noches No tengas miedo, estoy contigo Juntos duermen tranquilos Nenuco cunita, duerme conmigo Es mejor que una carriola Y más bonito Nenuco siempre conmigo Llego y juego Abre su maletita y prepara su comidita De Nenuco, de postre tu galletita Y también es mochila ¡Qué padre! Llevarlo es más divertido Nenuco siempre conmigo